Quiero por siempre estar a tu lado Alabando y glorificando tu nombre Porque es lo mejor que puedo hacer, mi Señor Jesús Señor, yo quiero estar contigo allá Por meter y enamorarte Y gozar de tu gloria sin igual No descansaré hasta estar en las bodas del Cordero, mi Señor Eres el anhelo de mi corazón La razón de mi vida y de mi amor En ti está mi fuerza y esperanza, Señor Voy a ser de bendición Yo voy a ser, voy a ser de bendición Aunque en este mundo todos me aborrezcan Siempre confiaré en mi Jesús Porque Él ha prometido estar conmigo y para siempre Y nunca Me abandonará y no descansaré Hasta estar en las bodas del Cordero, mi Señor Eres el anhelo de mi corazón La razón de mi vida y de mi amor En ti está mi fuerza y esperanza, Señor Voy a ser de bendición Yo voy a ser Voy a ser de bendición Aunque el mundo diga que no Voy a ser de bendición Y yo lo creo Voy a ser de bendición Yo voy a ser Voy a ser de bendición Amén Voy a ser de bendición Bueno, nos vamos a despedir con unos coritos ¿Qué le parece? Y nos ponemos de pie todos Y cantamos juntos Amén ¿Cuántos conocen a ese Dios de poder? Que nos ha transformado Que nos ha cambiado la vida Que le ha dado años de vida a nuestro Pastor ¿Verdad? Todos lo conocemos Y testificamos de su gracia ¡Aleluya! Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Dígalo otra vez Conozco Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar ¡Aleluya! Dígalo otra vez Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Dígalo otra vez Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Aleluya Confiamos en ti Manda poder Señor manda poder Señor manda poder Señor este lugar Manda poder Señor manda poder Para resistir el temporal que ha de venir Dígalo Manda poder Señor manda poder Manda poder Manda poder Señor este lugar Manda poder Señor manda poder Para resistir el temporal que ha de venir Renueva las almas Y quita las penas Y quita las penas Y manda fuego Desde el cielo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Aleluya, que viva Cristo, en nuestras vidas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que viva, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey.